Música Somos latinos unidos al de madre En mi país somos carnales Luchadores hasta la madre En la cumbia que me hace sonable Con D.R.N. las chicas amables Tomé yo al estilo culpable No te metas conmigo porque soy invocable Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chamba Cumbia Mañana amanecemos con tremenda cruda El domingo vacilamos con mi alcura Me regaña porque hago una bulla Yo no vengo a quitarte la grulla Es de la fiesta de la mañana Tu abuelita se me mete en la cama Ay, 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 se convierte en malvada Por la mañana te agarro a nalgadas Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chamba Cumbia Saludos a mis compas del USA Estamos unidos comiendo el break Tiramos una cumbia al 16 A la vez con el Prince Ray Hay un respeto ganado en el norte No tienen miedo por andar de locote Esta vez yo soy un grandote Los latinos mandamos en el norte Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chamba Cumbia Vacilo en la noche como yo quiero A mi novia la agarro del pelo Y me dice papi te quiero Yo soy un ángel bajado del cielo Mira tu hermana es una chulada A la vez la quiero de volada Venite al party y hazme una llamada Si no contiendo porque estoy en la rabiada Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chamba Cumbia Somos latinos unidos al de madre En mi país somos carnales Luchadores hasta la madre Es la cumbia que me hace sonable Con DJ René la chica es amable Tú y yo al estilo culpable No te metas conmigo porque soy intocable Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chamba Cumbia Un saludo a todos los latinos que me están escuchando Y a la vez a los salvadoreños de mi país Que se viene con mi yo en escena Con DJ René Ya tú sabes Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chamba Cumbia degree la cámara y cumbia para mi amor No te metas conmigo porque soy intocable Oh, 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 oh Chamba Cumbia